Esfuerzo y humildad. Bueno, tú la fábrica al aire gastas de tu padre. Yo también, Jano. Bueno, a ver, hay que estar ahí. Si me pones tu gin tonic en una mano y mi cubata en la otra, yo te digo cuál es cuál, con los ojos cerrados. Pon el beso. Venga. Vamos a ver. Me dejadme que los nivele. Se generan vínculos muy fuertes en esta mesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!